¿Dónde? 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 ¿Dónde te me metes? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás, vida mía? Muy bien. Cuéntamelo todo. Muy elegante, muy bella, como siempre. Bueno, tú sabes que estoy, como dice la canción, bueno, lo dice de verdad Migue, mi estilista que dice que yo estoy bonita y sabrosa. ¿Te acuerdas el mambo? Sí, claro. Pero qué bonita y sabrosa. ¿Qué me diría tu estilista a mí, por ejemplo? ¿Migue a ti? Sí. Migue, yo creo que ahí no hay arregla, no hay ninguna clase. Bueno, mira, te puede tatuar la calva, se está usando. ¿Se está tatuando? ¿Cómo? Tú no sabías que se están tatuando por aquí para hacerse el borde, para que se crean que va a salir pelo. Yo no te puedo creer. Tú no lo sabías. No para nada. Llévame por teléfono ahí. Hoy vengo a hablar de un tema que nos concierne a todos. Y eso viene de la mano de un gran amigo muy. Aquí está Gualterio. ¿Cómo está usted, maestro? Aquí un poco he pasado por el agua, porque ha llovido bastante. Sí, la verdad, bastante. No voy a digregar. Voy a hablar de las mascotas. ¡Ay, qué rico! ¿Ah, hablar de las mascotas? Y específicamente de los perritos. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien, qué bueno! Sí, tú sabes que a ti te gustan mucho. Claro, tengo siete. Sí, tú sabes que el perro es el mejor amigo del hombre. Claro. Sí, sí, los perros son muy, muy lindos, muy importantes. Es un animal muy fiel, muy fiel, la verdad. Que te reciben con alegría cuando tú llegas. Claro. Te mueven el rabito. Sí. Son encantadores. Es una compañía, es una compañía muy linda. Sí, es una buena compañía para quien está solano, sigue, ¿verdad? No, y para quien no está solo también. Yo compré un perrito hace poco, se lo compré a mi nieta Sofía. ¿Ah, sí? Sí, sí, y está arrebatada con su perro, arrebatada, arrebatada. No sabe la raza. Chicos, los perros aquí, en este país, la gente los trata como si fueran familia. Claro. ¿Es verdad? Claro. Sí, hasta llegan a dormir con ellos y todo. También. Sí, yo duermo con la más chiquitica. Tú duermes con una, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Te hace compañía ahí. Sí. Es un vicio viejo tuyo, pero... Sí, tú sabes, hace mucho salvo. Sí, los perros son vacilón, caballero, la verdad. Los perros son bonitos, lo veo. Es más, uno les va cogiendo cariño. Uno les va cogiendo cariño. Tú tienes perro, tú tienes perro. Yo te iba a preguntar si tú tenías, yo acabo de decir que compré un perrito para mi nieta. Ah, pero es de tu nieta, pero tú no tienes perro. No, pero es que mi nieta vive conmigo. Ah, bueno, yo no tengo... Me encantaría muchísimo tirar un perro. Los dos están chochando, están hablando lo mismo los dos, pero sigue así. Sí, claro, claro. Te bajaste. Me bajé, me bajé. Súbete, su. Pues nada, yo estoy completamente convencido. Sí. Que la mayoría de los seres humanos que tienen mascotas, y específicamente perros, son felices. Es verdad. Qué lindo estés en el perro, la verdad. Este perro es una de las cosas más bonitas del mundo. Es verdad. Ustedes piensan que es el mejor amigo del hombre, ¿no? Claro. Sí, claro. Por supuesto. ¡Pues no, coño! ¡Maldito! ¡El perro es una desgracia, tú! ¿Qué te pasa? Es una desalación. ¿Cómo le sale? Si usted mira ahora mismo, me acaba de decir que le encantan los perros, que le compró una... No, no, no. A mí no me encantan los perros nada. Eso es una locura. Eso me pasaba antes. Ya no. Oye, cálmate. Te va a dar un infarto. Óyeme, más nunca en mi vida quiero un perro, para que tú sepas. Pero, ¿por qué? Ese perrito que yo pagué, que me costó carísimo, 500 dólares. ¿500, chucho? Anda bien. Llevo dos meses en mi casa. Ya me he gastado más de mil pesos en él. Para que tú lo sepas. ¿En qué te has gastado? La comida que es carísima, papi. Las bolitas especiales que hay que darle a los animalitos. Hay que llevarlo a los restaurantes, llevarle, comprarle la bola, llevarlo a inyectar, a ponerle las vacunas, la medicinita, si tiene parásitos. ¿En Cuba los perros comían hasta piedra? Porque ustedes lo saben. ¿Y duraban 20 años? Es verdad, es verdad, sí. Es que aquí los perros son más finos. Son otras razas. Sí, son muy finos, demasiado finos. Demasiado finos. No, 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 yo no quiero más perros, la verdad. Yo no quiero ni una hormiga, maestra. ¿Para que ustedes lo sepan? ¿Por qué? Si las mascotas son importantes. No quiero mascotas ni quiero margar. Oye, los perros hay que sacarlos a orinar porque si no está a orinar la casa. Pero claro. Y apete que mete un fenómeno y todo, aunque esté lloviendo, con un calor horrible, tiene que salir con el perrito tapándote como hoy por la mañana. Claro. Tapándote para que el perro haga su necesidad. ¿Y qué más que pisa hacer? ¿Lo pisa hacer en adopción entonces? No, si lo doy a adopción, me botas a mí. Ajá, y yo te entro a golpe ahora mismo. Y tú no me vas a dar a golpe, nada. Sí. Es más barato tener un Mercedes de ver con un perro para que ustedes lo sepan. Ay, qué exagerado tú eres. ¿Exagerado? Sí. Qué exagerado. Tú no cambias. Pero tú no bañas los perritos. No, no bañas los perritos. Los perritos, a ver que tú hablas de... Le hacen grooming, grooming. A grooming. Pero cuesta en 45 dólares cada 15 días. Claro. Para peinar al perro para ver un lacito, hermano. Limpiando el fondillito. Hola, chicos. Los perros son un asalación. No son ningunas asalación. Pero miren, a mí me han dicho que dormir con un perro bonito porque te despiertan pasándote la... ¿Te gustan? Hay que pasar la lengua por la cara. A mí eso me da un arco horrible. Ya, ya, besito, besito, besito. Pero ¿qué perro te gusta a ti? ¿Qué perro es el que te gusta a ti? El perro caliente es el que me gusta a mí. No lo puedo comer, coño. Porque me da reflujo. Me da acá jodienda. Además soy aléjico al pelo de perro. Bueno, ¿está bien ya o qué? Aparte de viejo que está acá, cañengoso. ¿Cañengoso? Sí. ¿Está bien, Guterio? ¿Está bien ya? Ahí te veo a la perrera número uno. Sí. La perra. Y así, la perra. ¿Y usted qué va a hacer ahora? ¿Vaya a ver a pasear el perrito? ¿Dónde lo voy a hacer? Aquí me tengo que ir, coño. ¿A dónde va? Me tengo que ir porque saqué al perro a venir para acá. ¿Y lo dejaste afuera? Y se lo dejé afuera y creo que le dejó una torta de regalito. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué cosa más terrible! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? Las cosas de Walterio. ¿Pero qué es lo que le pasa a Walterio? Mientras más años pasa, ¿pero se pone? Tengo un... Un, dos, tres. Tiene tres. Un, dos, tres. Ya encontré.